Hay un aspecto que tenemos que tomar muy pero muy en cuenta cuando analizamos el tema venezolano y es la relación de Nicolás Maduro, Padrino López y Diosdado Cabello no imaginándolos como estos 13 que son como uña y mugre y que están trabajando al unísono para mantenerse en el poder. Yo les voy a dar un dato para que ustedes comprendan la importancia de lo que vamos a tocar en breves segundos. Miren, tanto el FBI como la CIA tienen departamentos especializados en el ámbito psicológico para analizar la mentalidad de criminales, políticos, empresarios, en fin, figuras influyentes que afecten los intereses de Estados Unidos y que con esto, si se quiere, pues intervengan en el curso histórico del desarrollo pleno de esos intereses. ¿Y por qué traigo esto sobre la mesa? Lo traigo porque nosotros cuando analizamos y reflexionamos el tema venezolano nos enfocamos plenamente en Nicolás Maduro. Nos enfocamos en sus payasadas, en sus amenidades, en ese comportamiento que despierta hilaridad, en fin, y nos perdemos en lo claro. Miren, señores, no podemos hablar de una unión del chavismo. Padrino López, que es el jefe militar, Diosdado Cabello, que es el jefe económico y que en función de ser el jefe económico tiene influencia militar y política, y Nicolás Maduro, que es la figura que da la cara, que es el bufón del grupo. Bueno, pues adivinen qué, cada cual está por su lado. Y les voy a explicar por qué cada cual está por su lado y por qué la CIA y el FBI y otros organismos norteamericanos están plenamente conscientes de esto a raíz de lo que dije al principio. Recuerden, esa gente tiene sus equipos que analizan a esos individuos no sobre la base de lo económico, de lo político, no. Sobre la base de lo idéntico, sobre la base de la esencia de cada uno, el aspecto mental. Señores, miren, Nicolás Maduro tiene puerta abierta en Cuba, en Honduras, en Brasil, en Chile no se sabe. En Irán, sí, en Rusia también, a condición de qué, a condición de que es un líder político o más bien una figura política. Y como político tiene su networking, tiene su relación humana que pesa. Por lo tanto, Nicolás Maduro siempre tendrá un plan B. No obstante, Diosdado Cabello y Padrino López son elementos que tienen uno poder militar. ¿Dónde va a ejercer su poder militar Padrino López fuera de Venezuela? ¿Dónde? Respuesta, en ninguna otra parte del mundo. Porque con lo otro, ¿dónde Nicolás, no, perdón, ¿dónde Diosdado Cabello va a ejercer su influencia económica y militar fuera de Venezuela? Respuesta, en ninguna parte del mundo. En consecuencia, como tienen el juego trancado y no tienen a dónde ir, son Diosdado Cabello y Padrino López, los dos elementos que tienen el juego trancado en Venezuela. Hace rato que la CIA y el FBI logró precisar, diseminar esto que he planteado. Mira, espérate, Nicolás Maduro, él es amigo del régimen cubano, de fulano, de Honduras, de Nicaragua. Ah, pero espérate, este muchacho, de Taddo Cabello y Padrino López no la tienen fácil. Pero además, ¿qué país o qué gobierno y o autoridades tendrían el tupé de aceptar como asilados políticos a Diosdado Cabello y Padrino López cuando sobre ellos dos en particular se diera un tema a Mende Maduro que tiene su orden de arresto y su recompensa de 15 millones? Pero, con esos dos tenemos el agravante de que, o al menos con Diosdado, de que él es empresario. También, no es verdad que la plutocracia, la oligarquía de cualquier país de América Latina se va a sentir tranquila cuando este pez gordo, con sus miles de millones de dólares, es que se dice, se dice que los tiene en Turquía, igual que Diosdado Cabello, no es verdad que ningún plutócrata de países algunos de América Latina se va a sentir satisfecho o tranquilo viendo como este elemento, con sus miles de millones de dólares, viene a invertir y hacerle competencia. Así no. Ninguna oligarquía le va a permitir al presidente latino alguno que le dé asilo a Diosdado Cabello. Por ahí también tiene el juego trancado. En síntesis, Diosdado y Padrino López no tienen para dónde coger fuera de Venezuela. Diosdado y Padrino López no pueden ni siquiera negociar, porque a la hora de la verdad, si Nicolás Maduro recoge sus maletas como fruto de una situación tan adversa que se le haga ya insostenible, no solo tendrá para dónde irse, sino que le dejarán sacar sus riquezas como parte del acuerdo. Pero a Padrino López y a Diosdado Cabello le van a cerrar la puerta y se la van a cerrar porque un pueblo que vea cómo se va la cabeza visible va a demandar venganza. Entonces, a quien herede el poder, no le quedará más que por presión social tratar de sacrificar a esas dos figuras, Padrino López y Diosdado Cabello. Ahora bien, habría que ver, y ya esto operaría en beneficio de ellos dos, qué puede hacer el remanente de la estructura chavista. Ahora, ¿qué va a hacer ese remanente? ¿Se le va a virar a Padrino López y a Diosdado Cabello? ¿Se le va a virar de cara a las nuevas autoridades? Bueno, ni usted ni yo podemos responder eso. Ahora, lo que sí tenemos claro, y ya lo sabe la CIA y el FBI, es la debilidad interna que existe en el chavismo. Y es esa que acabamos de explicar. El juego de intereses que viene dado por la naturaleza de cada una de las tres figuras que componen ese trípode, que sostiene ese régimen en el poder. Así de simple. Señores, gracias por llegar a la parte final de esa reflexión. Quedan más cosas que compartir con ustedes en este capítulo, pero por ahora les exhorto a que se suscriban, activen la campanita, comenten, compartan, den like, en pie, hasta el próximo, y se quedan con lo que viene ahora. Buenas tardes, mi nombre es Agustina Núñez Raposo. Tengo más de 20 años viviendo aquí en Navarrete. La muchacha que trabaja al lado me informó del concurso. Siempre yo le preguntaba, cuando abro mi cartera, buscamos el ticket y lo verificamos y veamos qué es el código ganador, solo dice una palabra. Mi madre, me voy para donde mi madre. Lo invito a que jueguen el agarra 4. Mamá millonaria con Lortedón. ¿Qué tenía que ofrecerle el PLD al PRM? Si se sabía como quiera que Leónel no iba a poder contener la reelección. O sea, aunque se hiciese el cálculo, bueno, ¿pero qué le ofrezco yo al gobierno? ¿Qué puede obtener el gobierno de mí cuando el gobierno no me necesita para contener a Leónel? Creo que el asunto iba por ahí. Yo creo que podría haber obtenido algunas cosas. Siempre entre los partidos políticos, Neudi, hay algo que negociar. Siempre hay algo que negociar. Si tú no puedes o no quieres negociar con poder, puedes negociar por dinero. Pero fíjate, por ejemplo, la candidatura de Ramfis Trujillo y el cobrador. Ahí se negoció dinero. Entonces, los partidos políticos dominicanos están acostumbrados a ese tipo de cosas. El sistema de partidos políticos se presta para eso. Entonces, siempre hay algo que negociar. Ahora, quizás yo creo que ellos subestimaron lo sólido que estaba la candidatura de Luis Abinader y la decadencia que tenía su partido. Y más con un candidato como Abel Martínez, que al final lo cuajó. Entonces, quizás ellos subestimaron donde ellos podrían haber caído. Y para mí, lo que más subestimaron fue lo que pudo haber sacado Leónel Fernández en la campaña electoral. Lo que pudo haber sacado. ¿Pero quién lo subestimó? ¿El PLD? Yo siento que Danilo quizás lo tenía un poco más claro. Pero al final del día, lo que quedó en evidencia fue que a Danilo le interesaba el fracaso de Abel Martínez. ¿Tú crees que Danilo le hubiese quedado, le quedaba claro cuando Danilo salía en los medios de comunicación diciendo el partido que queda en tercer lugar está destinado a desaparecer? Y adivina quién era el que quedó en tercer lugar. Él. Entonces, yo no creo que lo tenía tan claro. Para mí, la borrachera de poder... Danilo es escatofílico. Yo creo que Danilo es un hombre bastante sagaz en la política. Para mí, de los hombres más sagaces que quedan en la política, no sé qué tan sagaz es ahora. Pero Hipólito es un hombre sagaz. Danilo es un hombre sagaz. Leónel es un hombre sagaz. No sé qué era lo que pasaba en ese momento. Ahora, yo sí creo que a Abel Martínez lo ubicaron en esa candidatura para que se inmole. En esta coyuntura del partido hay que buscar a uno que se sacrifique. Vamos a sacrificar a Abel. Y eso es lo que yo creo que sea. Quienes de la reunión de Abel Martínez y Luis Abinader una semana antes de las elecciones. ¿Yo lo confirmé eso? ¿Eso fue cierto? ¿Tú crees que fue cierto? Yo realmente no puedo... Cuando me lo dijeron dije, bueno, no sé. Pero tengo la confirmación de una fuente muy buena. Yo no sé si fue cierto esa reunión. Lo que sí yo sé que fue cierto fue que una vez que concluyeron las elecciones, Abel le hizo una emboscada al PLD que lo quería a su vez emboscar a él con un panfleto, una cosa que tenía que leer diciendo que las elecciones habían sido un fraude. Y que él mismo agarró y se grabó llamando a Luis Abinader, dándole las felicitaciones. Porque el del partido le dijeron, ven muchachos, para que lea esto en nombre del partido. Que era como terminarlo de enterrar. Entonces ahí para mí fue que donde Abel Martínez por fin abrió los ojos de lo que se le estaba preparando ahí ante el PLD. Cuando lo llevaron dije que no, que usted va a leer esto en la casa del gobierno. Bueno, porque un compañero amigo mío, periodista, me dijo a mí que se encontró con Danilo Díaz. Y Danilo le dijo, no, 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 vamos para el partido que Abel va a leer una cosa. Y todos los miembros del partido estaban allá. Sin embargo, desde el hotel en el que estaba Abel fue que él hizo la llamada. ¿Me entiendes? La llamada fue a eso de las 8.30 de la noche. Inmediatamente se dio a conocer el primer boletín. Y Danilo Medina, tipo 6 de la tarde, ya había hablado de irregularidades en el proceso. Exacto. Entonces Abel dijo como que no estaba de acuerdo con que se diga que había irregularidades en el proceso si había sido un proceso limpio. Perdimos y pedimos de qué forma. Él se negó a leer eso. Sin embargo, tuvo que sacar esa llamada ahí de pronto. Y de verdad es que yo pude, ese dato sí yo lo pude comprobar con varias fuentes, de que eso realmente sucedió. Y de hecho, en un programa en el que yo participo, creo que fue el mismo Gustavo Sánchez que confirmó que esto había pasado. Bueno, mira, en el PRM también tenemos situaciones. Está el tema de Hipólito y algunas fichas que él entiende que deberían quedarse, por ejemplo, Díaz Morfa. Pero también está el tema de los cuatro que han sacado cabezas, como los presidenciables. David Collado, Carolina Mejía. Yayo. Y Wellington Arnott. Yayo Sanz Lobatón y Wellington Arnott. Vamos a ver, cómo tú... Y recientemente Yayo dijo que todo lo que él se lo debe a Luis Abinader. Mira, yo te voy a decir... Después Yayo Sanz Lobatón. O sea, que es un indicio claro de que quiere o procura ser el preferido del presidente. Yo te voy a decir una cosa a ti. Yo creo que Yayo Sanz Lobatón procura ser el preferido del presidente, pero veíamos a Yayo anteriormente cerca de David Collado. Parece que las cosas no andaban bien en esa alianza y Yayo se ha descantado más por ser el candidato que unifique más al PRM y que tenga la oportunidad de ser entonces el elegido, el delfín, vamos a decirle el delfín de Luis Abinader. Porque tú sabes, Aneudi, que tiene una parte muy importante a quien el presidente le levante la mano. Y yo me pregunto algo. Mira, Yayo tiene un dilema. Porque de esos que tú mencionas, difícilmente haya uno que tenga un mejor networking hacia afuera en el empresariado. Es un gran articulador. O sea, es una persona que tiene el dilema de qué voy a hacer. Voy a ser candidato presidencial y voy a arriesgar esto que he ganado o doy un paso atrás y preservo esto. Y aquel que sea candidato sabe que tiene que hablar conmigo y eso me permite a mí aumentar mi poder. Yo creo que cualquiera, entre Carolina, David o Wellington, cualquiera que vaya como candidato presidencial tiene que sentarse a hablar con Yayo. Es lo que te digo. Por el networking que ha hecho Yayo y no solamente eso con empresarios, también con medios de comunicación e influencers. Pero es que en el momento que él decide dar el paso adelante, liquida lo otro. Porque ya entonces no se va a dar ese proceso de que yo voy a hablar contigo, tú eres mi competidor, tú eres mi empresario. Lo que pasa es, Aneudi, que tú sabes muy bien que la política dominicana se utiliza mucho. El vamos a correr para después pactar, ¿verdad? Tú y yo, vamos a ir a todos a correr y yo voy a medir fuerza contigo y al final yo te pido. ¿Qué es lo que tú quieres? Esto, ok, pues yo te voy a pedir esto. Si yo te voy a apoyar a ti, vamos a hacer aquello. Pero, si tú te pones a pensar entre esos candidatos que están, ¿David Collado es el candidato presidencial para Luis Abinader? Según la información que yo tengo, no es santo de devoción de Luis Abinader. Wellington es candidato de Luis Abinader. Yo no sé, no lo veo tan cerca de Luis Abinader como quizás veo a Yayo, por ejemplo. O no lo veo tan cerca como quizás lo veo en un momento de, ¿cómo deciste? Como de, vamos a sentarnos a razonar, de Carolina. Yo dudo mucho que Luis Abinader desee darle toda la dirección del partido, o sea, todo lo que tiene que ver a los Hipólito Mejía. A los Mejía. A los Mejía. Eso es como tú y yo tenemos, tú tienes la mitad de la mesa y yo tengo la mitad de la mesa. Y yo te voy a dar a ti mi mitad. Hablan de Carolina, pero también hay un plan con Juan Garrigó presidenciable. Yo creo que Juan Garrigó, óyeme, que para mí es el cerebro político, después de Abinader, después de Hipólito en esa familia. Yo creo que lo de Juan es muchísimo más para allá. Juan no está pensando en nada, que no sea su mamá ahora mismo. Te lo digo de primera mano. Lo que te digo es que dejar pasar a Carolina o contemplar a Carolina como candidata presidencial. ¿Y después de tener que dárselo a Juan? Es lo que te digo. Puede ser. Y eso puede ser un obstáculo. Pero, mira, en el caso de Luis Abinader... O sea, mire siempre, Carolina no viene solo. Te voy a decir algo. Carolina no viene solo. Viene con su pan debajo del brazo, pero déjame decirte algo a ti, Aneudi. En la coyuntura pasada, Hipólito cedió a Abinader, sabiendo que Abinader podría quedarse con el control del partido. ¿Está dispuesto Abinader ahora a ceder lo mismo o devolverle el favor a los Mejías? No, no es... La candidatura presidencial de Carolina no es desde ahora. Se reculó, recuerda que era candidata vicepresidencial, para llevar a Abinader. ¿Puede Abinader sentarse con los Mejías y hacer esto? Si hay capacidad de que Luis Abinader se siente con Carolina Mejías y con Hipólito Mejías y se llegue a ese acuerdo, y los Mejías respeten ese acuerdo, las cosas son más fáciles para el partido. Háblame de la fuerza del pueblo. Mira, la fuerza del pueblo yo creo que es un partido que le fue muy bien en las pasadas elecciones. No, 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 eso prefiero al conflicto interno, el dilema interno. Ahí hay un lío, espérate, que ahí sí es verdad que hay lío. Lo que pasa es que los fuerzas pueblistas sí se quedaron con la retórica de la ecuelita, porque ellos pelean adentro, se matan adentro y afuera no aparentan. Pero hay una lucha interna entre Feli Bautista, Radamés Jiménez... Y Omar. Y Omar. Porque el grupo de Leónel Fernández no es el grupo de Omar. El grupo que lleva a Omar, el grupo de Leónel Fernández que va a ser beneficiado, no precisamente el grupo de Omar. Hay un tema ahí. Tú has visto que Feli Bautista anda haciendo una campaña de reconocimiento y de limpieza, una profilaxis mediática, una especie de profilaxis mediática. Porque, oye lo que dijo Feli Bautista en una entrevista en la que yo estuve, que él a partir de ahora va a ser el de la ofensiva y Omar va a ser... No, Omar va a ser la ofensiva y él va a ser la defensa. Omar sale como vocero y él va a ser el que responda. Entonces, él se ve a sí mismo en una alianza con Omar Fernández. Omar sí lleva parte del liderazgo que tiene su papá, pero a nivel de gobierno Omar no se ve con ese liderazgo. Para que Omar inminentemente gane una candidatura, necesita el liderazgo viejo de ese partido, que es el de su papá. Pero no precisamente Omar los representa a ellos. Entonces, eso hay un arroz con mango ahí dentro. Mira, por ejemplo, en las pasadas elecciones, el tema de Rafael Paz fue una lucha de intereses. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad, al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado.